Hola que tal toda mi gente de youtube Miren, con este televisor lo hace unos 3 días Hice un video Cambiándole los leds, dándole algunas recomendaciones Entonces Hay un suscriptor que me está escribiendo Estamos hablando via whatsapp Me pregunta Que tiene un TCL Que quiere entrar al menú de servicio Que es como entrar, porque ha intentado y no ha podido Entonces, quiero aprovechar Este video para dar algunas recomendaciones Y enseñarles como entrar al modo servicio Antes de, quiero decirles que Los televisores TCL TCL Tienen diferentes formas de entrar al menú de servicio Eso dependiendo del modelo O la serie Del televisor En esta ocasión es una serie L32S Todos los que son de esa serie Van a entrar de la misma forma Bien, así que yo voy a Voy a mover el televisor a ponerlo en A poner una antena, vamos a moverlo de lugar Para ponerle una antena Ok, ahí mira Le pusimos la antena Entonces aquí vamos a mostrarles Como entrar al menú de servicio Con estos modelos Recuerden Lo voy a dejar en pantalla La serie L32S Todo lo que empiezan de esa forma Entran de esta manera Entonces Nos vamos al menú Menú de 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 usuario Nos vamos al modo imagen En modo imagen Le damos Ok verla Para dirigirnos Hacia La opción contraste Bajamos hacia contraste Y ahí Cuando tenemos un contraste Entonces presionamos la tecla 9735 9735 Vamos a ver Bueno Hay que hacerlo un poco rápido No me funcionó Vamos a darle de nuevo Vamos a darle de nuevo Menú Opción de imagen Le damos a los lados Verdad Aquí le doy ok Dejo contraste Y ahora presiono 9735 Rápido 9735 Y ahí está Mídalo ahí Y ahí vemos El menú de servicio Los ajustes Que tenemos que hacer Recuerden Que tiene que saber Que opción van a mover Porque hay opciones Que Que pueden Empeorar lo que es El televisor Que vemos el nombre El modelo Etcétera Bien la versión Ahí está todo Y Miren Próximamente Les voy a hacer un video Mostrándole Todos los menú de servicio De toda la marca Vamos a decir De la mayoría Especialmente De los televisores chinos De los televisores chinos Le voy a poner Un listado Un listado De Cómo entrar al menú de servicio Vamos a repetir esta Menú Opción imagen Opción contraste Y presionamos La secuencia 9735 Y ahí está Bien Así que Espero que esta información Les sea de ayuda Esperen el próximo video Que les voy a hacer De cómo entrar Al menú de servicio De los televisores chinos Y también De diferentes marcas Así que nos vemos En un próximo video Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video